Bueno, pues lo prometido es deuda, ya estamos aquí otra vez de vuelta con la siguiente ponencia de la tarde. Tenemos aquí preparado ya a Carlos Seisdedos, él es responsable de ciberinteligencia en Internet Security Auditors y nos va a estar hablando de OSIN, del dato a la inteligencia. Y nada, lo dicho que Carlos, en nombre de la organización de Intelcom, que te doy las gracias por estar aquí acompañándonos en esta primera sesión de las que vamos a tener esta semana. Ya personalmente también, un gusto también poderte ver, siempre cuando se ve a gente conocida y querida pues también es un gusto y más tenerte también aquí en la sala. Así es que, nada, todo tuyo y a ver qué nos cuentas en eso del dato a la inteligencia. Pues nada, muchas gracias por tus amables palabras. Y bueno, primero de todo, dar las gracias a la organización por permitirme participar en un evento de estas características. La verdad es que es muy interesante este tipo de iniciativas que ayuden a difundir la cultura de inteligencia. Entonces, bueno, enhorabuena a la organización y a vosotros gracias por estar aquí. Bueno, muchos ya me conocéis, otros no. Bueno, soy el actual responsable del área de inteligencia en Internet Security Auditors. Soy docente en diversos másters y cursos y he sido ponente eventual en bastantes eventos relacionados con temas de inteligencia y inteligencia y similar. Y ahora, bueno, sí que he tenido un bebé junto a Vicente. En este caso, tuvimos la oportunidad de la mano de Cerepid World de poder editar un libro en el cual hemos podido plasmar nuestra experiencia y bagaje en temas de investigaciones y inteligencia, que es un poco también de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo podemos transformar ese dato realmente a inteligencia. Bueno, hablaremos, pues, de, como he comentado, ¿no? Del dato de inteligencia, transformación de todo un valor. Aquí es un poquito en los diferentes puntos que vamos a seguir tocando. Cuando me invitaron a participar en esta charla, me comentaban si podía hacer alguna presentación un poco más transversal, ¿no? Y aquí iba a haber bastantes ponentes que iban a hablar de, sobre todo, el tema de recolección. Entonces, en este caso, bueno, me pareció muy interesante y muy oportuna esta opción y un poco porque también he puesto este pequeño vídeo, ¿no? Que tendemos, desde hace un tiempo para aquí, tendemos a pensar que OSINT o la inteligencia es simplemente darle un botón y tienes un montón de scripts y automáticamente ya te generan inteligencia, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Entonces, un poco ese es el objetivo de la presentación, ¿no? El que podamos ver un poquito cuáles son los pasos que necesitamos para poder transformar ese dato en inteligencia. Y un poco disminuirificar también ese elemento. Perfecto. Bueno, vamos a empezar del dato de la información a la inteligencia. Bueno, aquí, sobre todo, esta imagen me gusta mucho porque lo que nos presenta es un poco, desde un punto de vista transversal, de cómo podemos llegar a obtener información desde el dato. En este caso, es la unidad mínima de información la cual vamos a poder trabajar, que quizás no lo he explicado, ¿no? Pero, bueno, cuando hablamos del dato, en tema de obtención de información, para nosotros es la entidad mínima de información en la cual vamos a trabajar. A partir de ahí, siempre se podrá enriquecer como veremos. En este caso, para poder pasar del dato a inteligencia, tenemos que pasar una serie de estados. Por un lado, tenemos el dato en sí, que es el bruto, obtenido de una recopilación, de una extracción de Twitter, de un log, cualquier tipo de información. No lo vamos a centrar únicamente a tema del discurso informático, ¿no? Como comentaba, por ejemplo, como comentaba Alejandro, ¿no? La idea es que podamos utilizarlo para cualquier tipo de análisis. En este caso, un dato puede ser un log, como puede ser una persona, puede ser un teléfono, puede ser cualquier tipo de información en la cual queramos generar inteligencia. A partir de aquí, de ese primer dato, necesitamos realizar una serie de transformaciones. Como es, vemos aquí la imagen, ¿no? Pasarla, primero hay que transformarla en información. De esa información, una vez trabajada, la podemos obtener conocimiento. Del conocimiento, aquí aplicaríamos diferentes técnicas de análisis, llegaríamos a la inteligencia y, en el caso ya ideal de una organización sería, a partir de esa inteligencia obtenida, que en definitiva porque es información elaborada para la acción, pues generaríamos una estrategia, ¿no? O enfocada a las necesidades de nuestra organización, en ese caso. Pero, claro, para llegar a estos pasos, pues tenemos que hacer, tenemos que pasar por una serie de elementos. En este caso, bueno, estamos acostumbrados a que cuando encargamos o cuando leemos un informe de inteligencia, lo primero que nos llega, o nos llega únicamente, es un informe. Un informe, un documento, en el cual nos viene, ya dijéramos, el informe hecho. No sabemos realmente qué pasos ha obtenido, qué pasos ha recopilado esa información. Aparte que podemos obtener muchísimos tipos de informe de inteligencia, ¿no? Pero que la idea es, bueno, el saber qué hay, ¿no? En este caso, realmente qué hay en ese intermedio para poder pasar ese dato a la inteligencia. Veremos que son diferentes tipos de procesos, diferentes tipos de fases, metodologías que nos van a permitir. Por lo que, un poco lo que comentaba, ¿no? Que realmente cualquier tipo de información o cualquier tipo de raspado que podemos hacer en Internet extrayendo datos no es inteligente, únicamente son datos. De ahí cuando, por desgracia también, quizá por de moda que se ha hecho o se ha puesto las técnicas OSIN, un poquito lo que nos ha llevado a, en algunos aspectos, confundir las técnicas de atención de información en fuentes abiertas, en este caso OSIN, con las herramientas de extracción, ¿de acuerdo? Vemos que cualquier tipo de herramienta la consideramos que es una, hace inteligencia, no, no. Hace únicamente una extracción, que es una de las fases que veremos que tenemos que pasar para poder generar. Este, este es un ejemplo que me gusta, que me gusta mostrar, ¿de acuerdo? Porque esto sería lo que, la información que recopila o que ve un investigador, un usuario en bruto, ¿de acuerdo? Cuando recibe, hace una investigación o cualquier tipo de, otro tipo de, de dato recopilado, pues es esto, ¿de acuerdo? Un dato, en este caso pues tenemos una fotografía que es un ciervo, ¿vale? Pero realmente cuando a ese dato, asimilemos esta cabeza de ciervo a un dato, cuando realmente un analista comienza a investigar, comienza a analizar, vemos que realmente hay muchísimos más aspectos dentro de esa información, dentro de ese dato. Nosotros tenemos una imagen fija en un momento determinado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando pasas a analizar en profundidad ese dato, ves como realmente tiene muchísimos matices. En este caso, estamos viendo que es una cabeza de ciervo, pero de una cabeza de ciervo, la verdad es que tiene poco. Vemos como está formada, tiene múltiples matices, múltiples elementos, que a nosotros, como receptor de esa información, nos ha dado una primera percepción que era una cabeza de ciervo. Pero cuando realmente analizas al detalle esa información, ese dato, ves como tiene una serie de matices y elementos que no tienen nada que ver. Claro, a ti, si tú recibirías un primer análisis de esa información, pues te dirán que es una cabeza de ciervo. Pero cuando realmente analizas en profundidad, ves que no, que no es una cabeza de ciervo, que realmente tenemos muchísimas información, muchísimos más datos detrás de ese elemento. Esto es un ejemplo también muy similar, ¿no? Estamos acostumbrados, últimamente se ha puesto muy de moda Gephi. Esto es una aplicación que se llama Gephi, que nos permite analizar análisis de redes. En este caso, solemos ver, sobre todo en Twitter, que se hacen análisis de hashtag, de Twitter o algún tipo de publicación y vemos un poco cuál ha sido la evolución, ¿de acuerdo? O plasman en un momento fijo un dato concreto y nos pretenden explicar una evolución, ¿no? ¿Qué sucede? Esto es una imagen, es un dato fijo. Esto realmente no nos dice lo que hay ahora exactamente o cuando se hizo esta captura, se hizo esa extracción. No sabemos si este mundo, ¿de acuerdo? Estos datos, una hora antes eran así o una hora después son así, ¿de acuerdo? Pero tengamos que tener presente que los datos son dinámicos y más en la obtención de información en fuentes abiertas, ¿no? Sobre todo si nos plasmamos en el ámbito ciber. En este caso, hay que tener muy presente, porque esto simplemente es una foto fija, que nos plasma la información ahora. Si esta misma foto fija la queremos ver de forma dinámica, veremos cómo nos aporta muchísimo más información. Porque aquí es una red de contactos, como han enviado tweets, ¿no? Pero realmente no sabemos quién la ha enviado primero o quién después. Sí que es alguna información. Vemos que tiene unos nodos más importantes en función del número de relaciones que tiene, pero no aproxima mucho más. Ahora, por ejemplo, vamos a ver. Esto es una aplicación que se llama GURCE. No está diseñada para esto, pero nos va a permitir poder analizar y poder ver cómo, en un momento determinado, cómo se genera. En la diapositiva anterior hemos visto una red, ¿de acuerdo? Formada en un momento determinado. Aquí podemos ver cómo, bueno, para que lo que no lo he explicado, lo paro aquí. Cada uno de estos cabezones que veis aquí en medio, ¿de acuerdo? Perdón por el principio. Cada uno de estos cabezones que veis son personas, son entidades en una red. Y cada uno de estos fogonazos que pegan son, en este caso, publicaciones que hacen. Aquí a la izquierda podéis ver el tipo de publicación que hacen, ¿no? Vemos cómo en la diapositiva anterior podíamos ver una forma estática. Y aquí realmente podemos observar cómo se está formando la red. Vemos quién comienza la red. Vemos cómo se van formando cada uno de los clusters. Vemos cómo la información muestra una diferencia muy clara, ¿no? En lo que era un punto estático, tal como lo hemos visto en el punto anterior, a dinámicamente cómo se está formando la red, ¿no? En este caso, hay que tener muy presente, pues, ese tipo de elementos a la hora de... Por aquí, por ejemplo, tengo una línea temporal. Yo puedo parar en un momento determinado y saber, pues, que cómo estaba la red en la fecha. En este caso, no la he impreso por pantalla. Pero podría saber exactamente una red determinada en la fecha X, cómo estaba montada, ¿de acuerdo? No como hemos visto en la diapositiva anterior, que es un momento estático en el cual no sabemos cómo estaba hace una semana ni cómo estaba de aquí a una semana. Es un poco el planteamiento que quería mostrar, ¿no? De la importancia que tiene el análisis, pero no como la extracción como tal, sino también los elementos posteriores que necesitamos, ¿de acuerdo? Llegado a este punto, nos encontramos con otro elemento que también es muy interesante, ¿no? Que es la obtención y el enriquecimiento de la información, en este caso, del dato. Aquí es un punto muy interesante y es imprescindible que hablemos del ciclo de inteligencia. Ya lo ha citado algunos puntos el ponente anterior, Alejandro, hablando de algunas fases del ciclo de inteligencia. Vamos a pasar de forma muy rápida, pero sí que me interesa que tengamos presente cómo la forma idónea para poder hacer esa recopilación y evaluación de la información es utilizar el ciclo de inteligencia. Siempre hay que moldarlo a las necesidades de nuestra organización. Aquí, por ejemplo, en función de cada organización, aquí tenemos diferentes servicios de inteligencia que nos plasman diferentes ciclos. En este caso, el que vamos a utilizar nosotros, un elemento interesante que se me ha olvidado. Cuando queremos hacer esa transformación del dato en inteligencia, y está también intrínsecamente relacionado con el tema del ciclo de inteligencia, es nos pensamos que la inteligencia viene por ciencia infusa. No, no, no. La inteligencia hay que procesarla. Por mucho que hagamos como este niño que intenta obtener la información a partir del aura del libro, ¿de acuerdo?, pues va a ser muy complejo. Necesitamos usar una metodología, un estudio y unos análisis que puedan ser de interés. Esas son las seis fases, ¿de acuerdo?, en las cuales podemos diferenciar. Veremos que hay elementos que hablan de cuatro, de cinco, de seis. Para esta charla vamos a hablar de seis, más que nada, por su diferenciación. Aunque luego, desde un punto de vista académico, es muy interesante esta diferenciación, porque nos permite desgranar cada una de las fases. Pues luego también, en el mundo real, veremos cómo muchas de estas fases se solapan. Cuando tengamos una información, nos recolectemos un dato, pues habrá que hacer una evaluación previa, antes de incorporarlo, al ciclo de inteligencia. No es únicamente hacer esa recopiación. Lo comentaremos ahora cuando lleguemos. En este caso, por ejemplo, empezaremos por la primera fase, la fase de dirección. En este caso, la fase de dirección hay que tener una cosa muy interesante, ¿no? A ver, que cada tipo de organización tiene sus propias necesidades, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es igual las necesidades que pueda tener una organización dedicada a la ciberseguridad, como una organización dedicada a la investigación criminal, como una empresa privada que se dedique a la venta de productos. En este caso, lo primero que es necesario es esa dirección, ¿no? El saber realmente qué necesidades tiene el decisor, en este caso el cliente, o en este caso, pues nuestro jefe, qué necesidades tiene y cómo podemos ayudarle. Aquí viene un poco también una parte que es muy importante, ¿no? No todas las organizaciones saben qué quieren. Nos pensamos que todo CEO, todo directivo sabe exactamente qué es lo que quiere. No, tenemos que tener presente que hay muchas organizaciones que no saben qué es lo que quieren. Por lo tanto, siempre quizás es necesario un asesoramiento, una ayuda para dirigir o, como mínimo, hacer una pequeña valoración de cuál es la situación de esa organización y saber cuáles son los elementos necesarios que pueden ser más de interés para ello. Disculpa, Carlos, es que están desde el chat, que no se entendían muy bien las aplicaciones, que cuáles eran las aplicaciones que, por favor, entonces, que si lo puedes repetir, y entonces en este punto he preferido, como es tan interesante que se repite la pregunta, cortarte, entrar de voz y hacerte eso, que si puedes repetirlo de las aplicaciones que no se haya quedado muy claro lo que es el nombre. Sí. Mira, una aplicación es Gefi, ¿de acuerdo? Gefi, tal como suena. Y la segunda es GAUCE, G-O-U-R-C-E, GAUCE. Igualmente, después, si queréis, os la paso por el chat antes de acabar, os la escribo y para que tengáis os paso el enlace donde podéis descargarlas. Genial, pues muchas gracias. Y disculpa que te he cortado. No, 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 si quieres, mira, directamente, os lo paso ahora por el chat. No te preocupes, tranquilo, luego se pueden volver a poner sin problemas. Continúa, Carlos. Vale, pues bueno, la primera parte, como os comentaba, que es la más importante, que en este caso es la dirección. Hay que saber cómo poder ayudar al decisor para saber qué es lo que quiere, porque no siempre sabe qué es lo que quiere. La segunda parte, que es una vez ya sabemos qué es lo que quiere el decisor o, como mínimo, cuál es el, qué es lo que le preocupa o sobre qué quiere obtener información, sobre qué quiere obtener inteligencia, porque en definitiva puede tener una problemática y necesita un tipo de asesoramiento o de datos que le ayuden a discernir esas dudas que pueda tener. Entonces, lo primero que es necesario es hacer un análisis de esa organización para saber, o el tipo de necesidad que tiene esa organización, para saber exactamente qué tipo de datos o qué tipo de fuentes necesitamos. Porque la primera, perdón, la primera parte hemos comentado que era la dirección, la segunda que es la obtención del dato. ¿De aquí que nos encontramos? Bueno, lo comentaba, ¿no? Pues primero la selección de fuentes de la información, perdón. Y luego los diferentes métodos de adquisición de la información. Porque en función de las necesidades, puede ser suficiente con técnicas o sí, o podemos necesitar otro tipo de herramientas o técnicas, ¿no? Como pueda ser Umin, Virtual Umin, o cualquiera de las que conocemos, ¿no? En este caso, no hay que descartar, aunque estemos hablando de ciberinteligencia, pero la ciberinteligencia en sí, lo más importante que tiene o la parte positiva que tiene es que puedes complementar las diferentes obtenciones, las diferentes fuentes de información. Perfectamente, tú puedes tener una fuente de información, un dato irrelevante mediante técnicas o sí, porque has obtenido información de un dato en concreto, pero tú después, mediante técnicas Umin o Virtual Umin, puedes intentar corroborar ese dato. ¿Por qué? Porque una de las cosas que también necesitamos, como tenemos eso, es evaluar esa información. No nos podemos creer toda la información que nos pasa, no que nos facilita. ¿Por qué? Bueno, porque puede haber, estamos en una época donde la información puede estar malinterpreta, puede estar volcada de forma malintencionada. De ahí que, ¿cuáles son las diferentes fuentes que podemos obtener? He comentado, ¿no? Pues en este caso, podríamos tener la red, podríamos tener la deep web, podríamos obtener perfectamente también información de diferentes plataformas de redes sociales. Sabemos que a veces tenemos una mayor sobreexposición en redes sociales y se están volviendo una mayor fuente de información. Pues claro, también tenemos que tener presente un poco lo que hemos comentado en el fondo anterior. Las redes sociales sí que son una gran fuente de información, pero también hay que saber luego esa información, si somos capaces de evaluarla y clasificarla para poder utilizarla. O sea, no todo lo que cogemos en la red podemos introducirlo en nuestro informe de inteligencia, ¿no? En este caso, en una clase que tuve, un alumno en un trabajo, bueno, me explicaba, me ponía una frase en la cual me comentaba que de cara a los informes, una coletilla que iba a poner en los informes de inteligencia era que, bueno, que parte de la información que puede estar en el informe podría ser que no fuera cierta, ¿no? Claro, si tú estás haciendo un informe de inteligencia, estás haciendo inteligencia. Tú no puedes decirle al cliente o al decisor, no, como he cogido la información de la red, pero como no sé si es cierta o no, lo que hay aquí puede ser mentira, no, perdón, error, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una información, lo primero que tenemos que hacer es valorarla. Tenemos una información, un dato, hay que valorarla, clasificarla y ver realmente si es susceptible de entrar en el ciclo de inteligencia, si es capaz o interesante como para poder introducirla. O si obtengo una información y no soy capaz de valorarla, bueno, la puedo introducir dentro de mi informe en un apartado de información sin contrastar o sin valorar, pero no puedo decir que puede ser mentira. Y si consideramos que no suficientemente, no tiene la validad suficiente o no haya entrado dentro de estas hipótesis, bueno, pues, alterante que te se descarta. Otro elemento también muy interesante a la hora de tener en cuenta, a la hora de realizar o de transformar el dato a la inteligencia, es en función del tipo de sector o de ámbito, que es un punto que no he comentado en la diapositiva anterior, a la hora de obtener las fuentes de cada una de las organizaciones, sobre las cuales vamos a realizar algún tipo de energía de inteligencia, hay que tener presente cuál es el ámbito o de la organización, cuál es el sector, porque, bueno, aquí nos ayudará un poco para definir los diferentes tipos de fuentes. Pero, sobre todo, también es muy importante y, últimamente, veo que no se le da la importancia. Es toda la información propia que tiene la organización. Hay muchísima información que tiene la organización que es muy valuosa, tiene mucho valor, pero, en este caso, no se aprovecha. Y la idea es poder coger toda esa información también, información propia, y poder también realizar el análisis sobre esos datos y compaginarla, como veremos, en las fases de elaboración para poder obtener información de calidad. Ahora entraríamos en la tercera fase, que es la fase de elaboración y transformación. En este caso, lo que nos vamos a encontrar es, hemos obtenido en diferentes tipos de fuentes, pero vamos a tener que ver, primero, finalmente, qué fuentes hemos decidido, ¿de acuerdo? Segundo, hay que tener muy presente que la información, en este caso, es muy volátil, tal como os comenté anteriormente, y toda la información que podamos obtener por internet puede ser que en pocos minutos u horas ya no valga nada o, incluso, ya esté, haya desaparecido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy importante también a la hora de, a la hora de cuando analizamos la información, pues, lo primero, que no es el caso, no es el motivo de la charla, pero, sobre todo, en temas de OSIN, lo más importante es, cuando realizamos algún tipo de dato, si consideramos que es interesante o es de valor, lo primero es una captura de pantalla y una certificación de esa información. ¿Por qué? Porque puede ser que, perfectamente, en pocos minutos esa información haya desaparecido. Entonces, la idea es, primero, ser conscientes de que esa información es temporal, si no lo es, perfecto, pero puede ser temporal. Por ejemplo, un ejemplo, son los links, ¿no? La semana, bueno, esta semana, la semana pasada apareció, Adi sufrió un ataque, a partir de ahí, bueno, se filtraron parte de, cerca de 8 gigas de información de la organización y estuvieron colgados en la red durante unas horas. Y aquí desapareció, es un ejemplo, ¿no? En este caso, pero que nos puede ser de interés, en este caso, estamos hablando de delincuentes, pero que en una investigación legítima nos puede ser de interés poder recopilar, de tener información y que tener presente que es volátil. Aquí hemos visto, como hemos podido obtener información, pues, de diferentes fuentes. Hemos puesto, por ejemplo, aquí, de OSIN, SOGMIN, diferentes bases de datos o información diversa que hayamos podido encontrar en la red, la web o diferentes tipos de fuentes, ¿no? Aquí podríamos incluir, pues, información por virtualumni o cualquier otro tipo de datos. SOGMIN, para que, para, OSIN es el acrónimo de obtención de información en inteligencia en fuentes abiertos, ¿no? Y SOGMIN sería lo mismo, sería como una pata dentro de lo que sería, o si no, sería una rama en la cual estaríamos enfocada a la obtención de información en social media, en redes sociales. En este caso, en muchas ocasiones se asimila, pero, bueno, aquí lo hemos querido diferenciar. ¿Y qué sucede? Que cada una de la información que hemos ido recopilando, que hemos ido obteniendo, tiene un formato diferente. Por lo tanto, lo siguiente que vamos a necesitar es hacer una homogenización de esa información y una estructuración para poder trabajar. Porque, realmente, la información en sí, como tal, no tiene ningún tipo de cuidado, ¿no? Sí, recopilar la información y una la tiene en formato CSV, otra la tiene en case LM, ¿vale? Pero eso sí, lo realmente, en la fase de análisis, ¿qué hago? No puedo trabajar con esa información así. ¿Qué sucede? Es un poco lo que comentamos, ¿no? En el punto anterior, tú tienes una herramienta que te trae información y que hace un CSV y dices, vale, ya tengo, ya he hecho inteligencia. No, no, ¿ahora qué hago con toda esta información? Es por poner un ejemplo. Tú quieres hacer un análisis de un perfil de Twitter. Sí, descargo los seguidores, descargo su timeline. Resulta que tiene un millón de tweets. Lo tengo en CSV, pero ¿ahora qué hago con esa información? ¿Estoy generando inteligencia? No. ¿Qué podría hacer? Lo que sí que puede hacer, ¿qué es? En un momento determinado, tendré que elaborar o poder hacer algún tipo de elemento, pero la información en sí, en su momento, estamos hablando de que no nos vale para nada. Si hemos hecho una extracción, una copia de seguridad, por decirlo de alguna forma, pero realmente eso no es inteligencia. ¿Y qué sucede? Que en esta fase de homogenización, de lo que estamos hablando, que tenemos que intentar homogenizar esa información para poder trabajarla, tenemos una serie de hábitos. En este caso, podemos tener información de audio, extraída de webs, en textos, en vídeos, en pastelling, en leaks, cualquier tipo de fuente que os podéis imaginar, pues ya os podéis imaginar el tipo de información que podemos obtener. Claro, aquí nos estamos encontrando con que tenemos muchísima información de forma totalmente descontextualizada y ahora hay que homogenizarla. Si necesito, en este caso, si es un audio, pues necesitaré extraer el contenido de análisis, un vídeo, necesitaré saber quién aparece en ese vídeo y qué personas aparecen, de qué se está hablando en ese vídeo, la duración, la publicación, si tiene metadatos, si es un texto, necesitaré hacer un análisis lingüístico de ese texto, necesitaré hacer un análisis sintáctico también de lo que está diciendo, tanto del audio como del vídeo, como del texto, puedo hacer también un análisis de sentimientos. La idea es que toda esa información tenemos que buscar la forma de poder trabajarla y tratarla para poder combinarla. Y a partir de todos estos datos, de acuerdo, que hemos comentado, tenemos todos los datos, hemos sido capaces de homogenizarlos, de meterlos en una base de datos estructurado o desestructurado, pero que podamos acceder a ellos y que podamos, ya sea mediante grafos o mediante cualquier otro tipo de herramienta que nos pueda permitir el darle ese plus, dar un significado. Porque pensemos que realmente hasta ahora, sí, los hemos extraído, los hemos elaborado, los hemos evaluado, pero son datos en bruto, todavía no hemos realizado ningún tipo de análisis sobre ellos. Simplemente los hemos homogenizado, los hemos transformado, los hemos expuesto en una serie de bases de datos, pero todavía no hemos comenzado el proceso de elaboración del análisis. Por lo tanto, ahora hay que dar un significado, hay que verificar esa información y darle un significado. Vale de aquí, que es un poco lo que comentaba en el punto anterior. En los que se puedan, si tengo texto, pues es muy interesante, pues lo que me da el análisis sintáctico, el lingüístico, en el caso de que sea una entidad, una persona física, una persona jurídica, pues cada uno, si tengo un nombre o apellido, me interesará ampliar, enriquecer esos datos con sus correos, sus cuentas en redes sociales, IP, si tengo un número de teléfono o cualquier otro tipo de información que podamos tener. ¿Por qué? Porque únicamente a lo mejor en una primera instancia, cuando hemos hecho el vaciado un perfil de Twitter, o el ejemplo posible con el ejemplo anterior, únicamente tengo, es un alias o un nombre o apellido o una fotografía. A partir de esa fotografía pues tendré que ampliar toda la información. No únicamente quedarme con la fotografía, sino saber quién es esa persona de esa fotografía. Aquí, por ejemplo, como en el tema de los vídeos, igual, si tengo que hacer un análisis sobre un vídeo, pues saber qué se está diciendo, quién aparece en ese vídeo, si soy capaz de hacer algún tipo de extracción de información paralela o de forma simultánea, pues hacerla. Tener presente también, combinar toda esa información que podemos ir extrayendo pues también con los data breaks que existen o las filtraciones que nos pueden dar de una forma, es una forma muy interesante de nutrir nuestra información. ¿De acuerdo? Y otro elemento también muy interesante es, ahora ya tenemos toda esa información. la tenemos introducida en nuestra base de datos, la hemos enriquecido con información relevante en función del ámbito que sea, pues será de un tipo o de otro y a partir de aquí, bueno, pues tenemos la opción de poder procesarla. Pero claro, podemos hacerlo de forma automática, tenemos herramientas de Machine Learning que nos pueden ayudar, pero de momento son máquinas y de momento no tienen la capacidad de análisis que podría tener una persona. aquí viene la figura del analista y no os penséis, ¿de acuerdo? Es un poco también haciendo un poco el alegato que comentaba antes Alejandro. La figura del analista, estas películas están muy bien, son muy divertidas, son muy, y el que no la haya visto la recomiendo que la vea, la primera temporada sobre todo es muy interesante, sí que empieza su visión como analista y luego ya se pervierte con la acción. La parte principal sí que sería pura y dura la que realizaría un analista que sería el tratamiento de datos de información y realmente un analista tiraría hacia esta serie. Esta serie se llama Rubicon, también es muy interesante. realmente se ve el aspecto del analista puro y duro, que realmente no es únicamente el perseguir malo. Muchas veces una de las mayores cualidades que se le pide a un analista de inteligencia es la tolerancia a la frustración y el motivo de esto es porque la gran mayoría de veces te puedes pegar semanas, meses, años con una investigación presentar un informe que para ti es la hostia, es un informe espectacular, ahí tienes al malo y resulta que por motivos X cuando llega el decisor o llega el jefe se lo presenta, dice sí, muy interesante y lo guarda en un cajón, como tú pensabas que iba a ser el informe estrella de la organización. Pero en este caso por motivos que desconocemos, motivos coyunturales, motivos de decisor, por motivos X la organización ha pensado que no es conveniente continuar con esa investigación o cualquier otro tipo de información. Y por qué también eso comentaba, porque es interesante el tema del analista porque por suerte todavía las máquinas no son capaces de detectar muchas fake news, la ironía, no saben todavía ser capaces de realizar las relaciones correctamente. Sí que ya empieza a aparecer alguna herramienta que intenta hacer relación a raíz de la información extraída en textos, pero todavía es muy, no acaba de ser todo lo potente que podría ser. Entonces, por suerte, todavía necesitamos en este caso la figura del analista. ¿Por qué? Pongo aquí abajo a la izquierda veréis que hay como un cubo de rubio con diferentes piezas que se ponen y quitan porque una cosa muy interesante es a la hora de realizar un análisis tú tienes información que hemos visto anteriormente, por ejemplo, cuando hacíamos el análisis de gráfico fijo y luego veíamos el dinámico, veíamos cómo puede haber una entidad o una persona o un dato que en un primer momento porque piensa que realmente estamos hablando de un timeline. Sucede una relación durante un tiempo. A partir de ahí puede haber un momento determinado que hay una pieza, un elemento interesante que de ahí nos pueda ser la pieza clave a la hora de cuando continuemos la investigación. Y digo esto ¿por qué? Porque es muy importante también a la hora de hacer las investigaciones el tener igual comentaba antes el tema de la captura de pantalla o la certificación digital de contenido para en el caso de que luego tengamos que utilizarlo en un procedimiento judicial. Si es un cambio de inteligencia no haría falta pero es un procedimiento judicial sí que es interesante. Pues tener algún tipo de herramienta que nos permita poder trabajar antiguamente sí que teníamos el sistema este ANACAPA que es el que veis aquí a la derecha que son los cuadraditos que parecen los POSIT donde un analista a partir de un texto por lo que decía era bueno se lo iba leyendo iba extrayendo entidades iba creando las relaciones entre diferentes personas que estaban en esa investigación en ese tipo de datos que estaba analizando y se creaba. ¿Qué sucede? Realmente con el tiempo esto varía necesitamos un tipo de herramientas de ahí viene un poco que la figura de la analista aparte de tener esa necesidad de poder trabajar con los datos también se puede ayudar lo que hemos comentado en el punto anterior la analista necesita poder trabajar con toda esa información que hemos podido procesar analizar estructurar introducir en diferentes bases de datos para poder en este caso ayudarnos en el análisis de la información ¿por qué? porque estamos hablando de que en función del tipo de análisis hablamos de millones de datos millones de de unidades de información que si no fuera con la ayuda de sistemas informáticos pues no sería muy complejo el poder el poder realizarlo pues claro lo que comentaba la figura analista es muy importante pero necesitamos en función del tipo de investigación que vayamos a realizar necesitamos realizar también herramientas hay diversas esta es I2 esto si veis de I2 es una herramienta que permite hacer a partir de millones de inputs de información bueno pues análisis gráficos que siempre nos ayudarán bastante a la hora del procesamiento de la información en este caso sería el hermano grande de Gefi que hemos comentado anteriormente aquí sí que te permite tener contacto en diferentes bases de datos y alimentar y crear diferentes tipos de herramientas pero bueno el analista se puede se tiene no se puede se tiene que ayudar por ese tipo de herramientas para poder hacer su trabajo pues como como debería ser luego llegaría la fase de difusión aquí hemos puesto los cafés porque normalmente toda esa información que hemos analizado o hemos procesado es una información muy 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 potente hemos tenido muchísimos datos pero claro hay que transformar esos millones de datos esos millones de cuentas de Twitch de logs en un informe entendible de acuerdo aquí tenemos que hacer ser capaces de que el decisor cuando lea nuestro informe sea capaz de entender lo que estamos diciendo no se trata de hacer un copy pega como seguramente muchos habéis visto en informe de inteligencia que son copy pega de publicaciones en Twitter o publicaciones en diferentes redes no no la idea es el análisis tiene que dar tiene que estar sustentado la información que hemos analizado hemos tenido que obtener unas premisas de esas premisas obtenemos unas hipótesis y de esas hipótesis surgirán unas conclusiones a partir de ahí de esas conclusiones es cuando podemos hacer dos tipos de análisis por un lado el informe que haríamos donde aparecía toda la información que puede ser un tocho y luego normalmente hay que estar más de moda pues el informe ejecutivo en este caso es un informe en el cual no tiene el número establecido de páginas en el cual sí que hay que plasmar nuestras conclusiones en el caso de que haya algún elemento que el decisor quiera consultar al más detalle pues sería el informe original y ahí podría consultarlo en algún sitio elegido que tiene que tener no más de tres páginas en una de las páginas hay que tener las páginas imprescindibles para que siempre cuando teníamos que es un resumen con las conclusiones no es un mini no es un mini informe y luego la parte otra parte que para mí es de las más importantes que es el feedback si yo hago un informe lo presento si tengo la oportunidad siempre es idóneo a poder hacer una presentación de ese de ese trabajo que hemos hecho ¿por qué? porque yo puedes tener una información durante el periodo que tú has elaborado esa información de esa organización esa organización ha podido tener otro tipo de información que tú puedas añadir en muchas ocasiones cuando tienes la reunión dice oye mira sobre ese tema que me haces esta puntualización hemos obtenido este dato bueno pues se puede hacer una reestructuración del informe y hay esa información que te han dado y sabes exactamente qué parte del informe son mejorables qué parte del informe han tenido más repercusión ¿para qué? porque se trata de adaptarlo a necesidades del cliente pues como cada cliente no es el mismo es muy interesante sobre todo intentar tener un feedback ¿no? para ellos y ahora para finalizar me gustaría hacer un pequeño ejemplo de de cómo serían ¿no? estas fases que hemos comentado que serían la obtención de información en este caso todos muchos conocéis a Fran es un amiguete en el cual justo antes cuando comenzó la pandemia pues un día hablando pensamos que es un poco lo comentamos ¿no? la fase de dirección que nos juntamos haciendo una llamada por teléfono porque este tiene que estar derritiéndose ahora mismo por Córdoba porque tiene que estar allí a 45 grados en la sombra y se nos ocurrió empezamos a pensar y dijimos oye ¿cómo nos quisimos anticipar un poco? que es un poco la función del análisis la función del analista la función de la obtención de información las inteligencias por un lado es dar respuestas a necesidades pero lo ideal en el ámbito de inteligencia es adelantarte al malo a la coyuntura como comentaba Blanco también pues con perspectiva para poder ver que diferentes escenarios se van a poder adelantar o sea un poco es la idea de ser proactivo la idea de ser inteligente no siempre únicamente es presentar informes si nos han atacado y este es el informe de cómo nos han atacado ¿no? dale ya pero es que ¿qué me aporta en este caso? no aporta nada no me estaba haciendo ciberintiligencia perdonad entonces a partir de aquí nos juntamos y decimos bueno ¿qué podemos hacer? y ya sospechamos que los filiales delincuentes iban a intentar aprovechar esa coyuntura entonces bueno de ahí surgió un informe que hicimos ciberintiligencia frente al cibercimen y bueno aquí vamos a poder traspasar a diferentes fases ¿no? de dirección pues en este caso decidimos rastrear los dominios que pudieran ser creados ¿de acuerdo? con los filiales delincuentes con una finalidad delictiva porque lo primero que pensamos es si el hashtag COVID estaba siendo viral y estamos hablando de que todavía no había habido no existía la pandemia pero los filiales delincuentes son delincuentes pero no son tontos y empezaron a a crear diferentes tipos de a prepararse ¿de acuerdo? para la pandemia y aquí bueno pues pensamos bueno vamos a intentar identificar rastrear qué dominios ¿no? podían ser utilizados por los delincuentes aprovechando en este caso el tema del COVID con una finalidad delictiva bueno pues aquí llegamos a la fase 2 que la fase 2 era la obtención de información rastreamos estuvimos rastreando en este caso se encargó se encargó Fran y bueno obtuvimos información de qué tipo de de cuentas se estaban se estaban utilizando si hizo una extracción fueron cerca de 2 millones de dominios en el cual se analizaron una tercera fase que fue la la evaluación de de la información en el cual teníamos que saber exactamente qué tipo de información se estaban y qué tipo de páginas se estaban creando ¿no? pues claro pensemos una cosa todas las páginas sí que se crearon páginas ilegales pero se crearon muchas páginas legales que querían aprovechar el tirón del COVID pues bueno pues para vender sus productos de forma legal ¿no? en este caso hay que tener presente bueno pues que esa fase de evaluación también se se realizó luego nos encontramos en la fase de análisis en la cual era toda esa información que se que se extrajo de los diferentes dominios de diferentes leves por aquí se se estuvieron analizando por volumen para intentar agruparnos por por rancos para bueno un poquito ver realmente qué es lo que podíamos obtener quién podía estar detrás de toda esta de estos malos ¿no? de la creación de estos de estos dominios qué tipo de de dominios estaban siendo utilizados ¿de acuerdo? y la parte más importante que únicamente en este caso comenzó por con con algo divertido entre él y yo vamos a hacer una investigación a ver qué surge y luego realmente hubieron muchísimas muchísimas organizaciones que se pusieron en contacto con nosotros porque de estos surgió surgió un listado muy importante de dominios que que pudimos comprobar que estaban siendo utilizados de forma de forma ilícita y bueno hay diferentes diferentes organizaciones que se pusieron en contacto con nosotros para intentar introducir pues esos esos dominios maliciosos pues esos listados para poder hacer frente a ellos ¿no? y otra parte muy también que también es interesante a la hora de saber evaluar la información ya hace algún tiempo de esto pero creo que es relevante ¿no? a la hora de porque no únicamente las troleadas les suceden a las centras pequeñas ¿no? o una en este caso si algunos acordaréis otros no y si no pues os lo cuento cuando sucedieron los atentados del 17 de agosto en Barcelona hubo una empresa de inteligencia americana Exintel que empezó a difundir por diferentes medios de comunicación bueno la historia no fue así os explico realmente esta empresa ya hablo en conocimiento de causa porque esta empresa se puso en contacto conmigo ¿de acuerdo? y quería que ayudara a difundir esta información en redes sociales ¿cuál era la información? ¿de acuerdo? ellos decían aseguraban que habían interceptado semanas antes de los atentados de Barcelona una conversación con uno de los autores de la masacre ¿no? uno de los terroristas y que había avisado y que nadie le había hecho caso ¿no? a partir de aquí ¿qué sucedió? bueno pues que diferentes medios hicieron eco a partir de ya teníamos el problema que si el imán trabajaba para el CNI o no y tal pues ahora se sucedía que había gente de inteligencia que había avisado a la fuerza y cuerpo de seguridad de una información y no se había hecho caso ¿qué sucedió? esta agencia se pone en contacto conmigo me pasa unas capturas de pantalla estas son algunas de las capturas que presenta ¿de acuerdo? en el cual según él intentaba demostrar si veis la fecha 71 de julio intentaba demostrar que podía obtener había obtenido información sobre los yihadistas y quería que lo hiciera difusión ¿de acuerdo? entonces lo primero que yo le dije es vale antes de hacer difusión de ese contenido necesito evaluar la información necesito que me pásame la información no la voy a difundir pásame la información la analizo y si realmente tenéis razón yo automáticamente os ayudo a la difusión y lo que haga falta bueno en este caso no quisieron pasar únicamente pasaron una serie de capturas de pantalla no pude evaluar la información por lo tanto no quise difundir esa información porque no se podía contrastar y luego resultó que bueno cuando veías la conversación entre los diferentes avatares en Whatsapp como se están comunicando ya te daba la sensación de que eran dos policías o dos agentes de inteligencia hablando entre ellos a ver quién la decía más grande para atraerse al otro aguerzo bueno en este caso resultó que luego era todo falso no habían evaluado la información no había contrastado correctamente la información y ¿qué sucede? nos encontramos ahora que bueno esta es la empresa si queréis seguirla es muy curioso porque si queréis entrar desde esta empresa de inteligencia desde España os va a decir que desde España ya no podéis entrar de acuerdo te trolean ¿vale? no se le troleó muchísimo en aquella época y bueno a partir de ahí no ha dejado conclusiones que veo que ya voy sobre el tiempo sobre todo importante muchísima hay que tener muchísima a la hora de hacer inteligencia a la hora de obtener cualquier tipo de información no nos quedemos únicamente con la extracción del dato el extraer un dato no es inteligencia ¿cuántos de vosotros os habéis parado a comprobar cuando utilizáis una herramienta de código abierto que dice que hace una determinada cosa ¿cuántos habéis comprobado a analizar el código para saber realmente si lo que dice que hace es lo que hace? porque se están utilizando muchísimas herramientas de forma abierta se están introduciendo en informes pero ¿alguien se ha parado a comprobar si lo que dice que hace la herramienta es correcto? tenemos herramientas que dicen mete un alias y te va a decir si existe en alguna plataforma ¿de acuerdo? cuando utilicéis esas herramientas ¿teis una prueba de control para comprobar realmente que el resultado que os da es correcto o ya dais por hecho que es cierto? o sea uno de los principales elementos y sobre todo ese principal fallo de los informes de inteligencia que estoy viendo en muchas organizaciones es la evaluación de la información la información se extrae de internet y como está en internet se da por hecho que es buena y la verdad es que no es así la información que hay en internet puede estar troleada puede tener cualquier tipo de elemento que no sea cierta sobre todo como conclusión para mí muy importante tener la presencia tenerla siempre evaluar la información hacer una captura de toda la información que vais a analizar no deis por hecho que va a estar ahí y si tenéis contrastarla contrastarlo en ese aspecto la verdad es que sirve un poco la conclusión es dura veréis no voy a extender más por el hecho de que durante el resto de jornadas de estos excelentes congresos van a haber muchísimas personas que van a hablar más concretamente pero sobre todo si veis charlas en el futuro sobre todo pensad esto siempre que hay una herramienta comprobar si realmente haces lo que haces podéis llevar alguna sorpresa sobre todo eso bueno muchísimas gracias no sé si hay alguna pregunta consulta sugerencia creo que me ha tenido al tiempo Yolanda si no me sigo enrollando que ha cortado tranquilo con lo cual tenemos tiempo para contestar algunas de las preguntas que han ido llegando a través del chat y que te voy a que te voy a a ver voy a ir rescatándolas y que te voy a ir formulando vale o sea que bueno aparte de que muy bien lo de las herramientas y que han compartido otras personas han compartido el enlace directo de las herramientas y bebe agua Carlos que te veía y pobrecillo digo le da la tos a ver nos preguntaba en el chat José Ángel Eras que qué opinas del uso de herramientas y librerías específicas de análisis de redes sociales especialmente twitter vía APIs que está pensando en librerías específicas de python y dr que son muy potentes pero podría causarnos problemas legales a los analistas en el momento que tú estás utilizando una API tú le has pedido permiso a twitter de poder extraer información el problema sobre todo a la hora de extraer esa información va muy va muy medido cuál es la intención o qué qué es lo que vas a hacer con dicha información con dichos con dichos datos ¿de acuerdo? no es un poco lo que comentamos anteriormente normalmente tenemos que tener muy claro cuál es la línea roja en lo cual por la simple estación de información no vamos a tener ningún problema está claro aquí aquí vendríamos depende qué tipo de herramientas ya me viene a la cabeza un un suceso que sucedió en Instagram hace hace pocos meses en el cual una empresa española fue denunciada por Facebook por automatizar procesos dentro de de Instagram ¿no? pues en este caso el tema de obtener información no pero está claro que sí que cada vez las empresas están más susceptibles a la hora de la autorización de automatización de automatizaciones debe un poco también el porqué las limitaciones que tienen las APIs o incluso para extraer determinados tipos de información debe un poco también las APIs de pago o cualquier otro tipo de información pero en principio si también el planteamiento que vas a obtener de esa información va a ser un planteamiento legal no tendría que haber ningún problema por poder utilizar ese tipo de herramientas Sí, es que seguía monitorizando las preguntas porque como han ido las han ido intercalando Carlos conforme en el chat ¿vale? Sí, sí A ver, un momento bueno, otro también decía Bode Chifrudo decía que entre muchas herramientas existentes que cuáles a lo mejor o que si todos deberían tener la suya que le siente bien o sea que le funcione bien quería decir Desde mi punto de vista y es una de las cosas que en el libro o en la formación cuando hago alguna siempre doy hincapié es existe tenemos la máquina virtual de buscador tenemos diferentes tipos de máquinas que nos pueden ayudar en un momento determinado mi consejo siempre es un poco tenemos que hacer un poco el análisis de qué vamos a necesitar ¿no? ¿cuál es? ¿qué necesito hacer? y en función de lo que necesito hacer me busco la herramienta específica que me ayude ¿por qué? porque si no vamos a crear un efecto diógenes que vamos a tener herramientas 50 millones de herramientas que hacen 50 millones de cosas que en principio hacen todas las mismas pero tampoco estamos seguros entonces la idea es si se pudiera por aquí hay alguien que comentaba antes algo de Python ¿no? si puedes y te gusta trastear intenta iniciarte en el mundo de Python porque podrás hacer de tus propias herramientas y saber exactamente qué es lo que hace ¿de acuerdo? si no bueno siempre es utiliza herramientas muy específicas que te vayan bien a ti e incluso si luego quieres trabajar con máquina virtual por tema de anonimato con Junis o tal sobre todo intenta buscar herramientas específicas y al final te has hecho tu propio recopilatorio de herramientas que te pueden ayudar a hacer tu investigación no únicamente utiliza las estándares que utiliza todo el mundo porque te lo he comentado anteriormente cada herramienta y va bien probarlo tu posibilidad de esas herramientas que suponen que hacen lo mismo y te dan resultados diferentes sí porque de hecho estaban preguntando también como librerías de herramientas y recopilatorios de herramientas y muy bien le han remitido que hay semis de herramientas por ejemplo ciberpatruya.com que también recopila varias herramientas y tal a ver otra pregunta pero sí perdón sobre eso me gustaría hacer un inciso es un poco a lo que intentaba explicar del principio olvidaros de la obtención de inteligencia no son esas herramientas la mayoría de información que podemos obtener la podemos obtener de forma manual ¿de acuerdo? esos recopilatorios están muy bien pero ya lo ideal siempre es utilizar investigar por vuestra cuenta utilizar las herramientas que conseguiréis para lo que necesitéis pero ese tipo de recopilaciones así tan genéricos la verdad es que solo os va a hacer perder muchísimo tiempo y os va a inundar de herramientas que luego al final ni vais a poder probar perfecto realizado otra pregunta bueno es que disculpadme si los nombres los nicks no lo digo bien porque la gente pone unos nicks que no eso o sea según eso es 0BMR7 vale que preguntaba que ¿cómo se utiliza la inteligencia artificial en este ámbito para obtener inteligencia? dice básicamente se usan reglas introducidas para el análisis para crear correlaciones de información ¿no? dice ¿cuánto de deep learning se está utilizando en o sin? dice yo creo que poco o sea la persona él o ella mismo ya se decía que poco ¿tú qué opinas Carlos? tiene razón ¿por qué? porque realmente cuando ya introducimos herramientas de deep learning como pudiera ser el análisis del lenguaje natural o la extracción de fragmentos de vídeos o de audio en concreto ya estamos en la fase de análisis ¿de acuerdo? ¿qué sucede? en las herramientas que estamos hablando que están bueno de extracción únicamente son herramientas la mayoría en Python o diferentes lenguajes que nos extraen la información no aplican ningún tipo de inteligencia artificial en esa recopilación ¿de acuerdo? único que aquí realmente tendríamos que hay una fase posterior en el cual sí que hay librerías específicas que nos pudieran ayudar pero ya en la fase de análisis no en la fase de recopilación la fase de recopilación es muy simple porque tiras un crawler y te arrastra todo lo que hay en la red pero es lo que hemos comentado luego utilizas una fase posterior en el cual ya sea con matching learning y luego está claro que también necesitas la visión de un analista porque pensemos una cosa es como en el lenguaje natural las máquinas todavía no saben detectar la ironía ¿de acuerdo? hay grandes librerías de matching learning para análisis de lenguaje natural pero están enfocados en inglés no en castellano y pues es un poco sobre todo se utiliza muy poco en OSI porque es muy difícil utilizarlo porque realmente en la fase de recolección la fase de recolección pero en la fase de análisis en este caso que sí por ejemplo sí que utilicéis vuestras propias herramientas sí que podéis introducir yo por ejemplo una herramienta que creo que la utilizo para las investigaciones en tema de de terrorismo yihadista es Magneto aquí por ejemplo es una herramienta que yo me he hecho a medida sí que he introducido herramientas de machine learning que me ayuda al análisis de esa información entonces siempre es interesante que si os fabricáis vuestras propias herramientas tendréis esa opción para poder añadirle esos plus de calidad en una fase de análisis muy bien Angie Damon decía otra pregunta de si no tienes mucho tiempo para el informe por ser un tema muy político y debes acabar y presentarlo pero sabes que no hubo mucho tiempo para realizar un análisis minucioso ¿cuál es tu estrategia? a ver tienes un el problema que cuando tenemos poco tiempo para realizar un análisis de ahí venía un poco el tema de los cafés al final son intentar sacar horas de debajo de las piedras para intentar estar las horas posibles ¿por qué? porque en la mayoría de ocasiones nos podemos encontrar que ese análisis en función de de dónde vaya bueno pues puede ser lo estén esperando como si diría como agua de mayo ¿no? porque es muy interesante y en tema político el problema que puedes tener si no haces un análisis realmente concienzudo lo que te puedes presentar es que bueno que es lo que hemos visto muchas veces ¿no? que comentaba sí que tenemos análisis de grafos cuatro relaciones cuatro pero que realmente no se profundiza yo realmente es preferible pedir un día más o dos días más o un poquito más de tiempo y quedarme sin dormir y hacer un informe de calidad que no presentar un informe en el cual luego me sea muy difícil defender siento no poder darte una respuesta más más específica pregunta por tu experiencia que es lo y tu práctica es precisamente la opinión que te ha pedido y sobre todo matizando sobre todo porque ese informe realmente al final no sabes dónde llega o sea tú lo has presentado a tu jefe y ese informe puede llegar a donde sea incluso a la competencia y el día de mañana va tu informe firmado y la gente está leyendo un informe tuyo que se ha filtrado o que se ha visto y luego realmente ven que no tiene calidad y al final repercute también en tu trabajo que tú lo has hecho pensando que haces un favor a la empresa por cumplir los plazos y luego resulta que realmente al final es un perjuicio para ti pues wiki ese o algo así parecido perdonad si no digo vuestros nickis bien ¿vale? la anonimización en las investigaciones o en la búsqueda de la información son garantidas ponía o sea ofrecen garantías es decir no traceables a la hora depende del tipo a ver normalmente las investigaciones podemos plantearlas de dos maneras ¿no? podemos plantearlas activas o pasivas ¿de acuerdo? en el momento es que si planteamos una una interacción activa con una obtención de información está claro que vamos a necesitar una anonimización muy potente ¿por qué? no por nada en general sino porque pensemos que en función de un tipo de investigación o en función de un tipo de página que visites estás dejando estás dejando huellas hay muchas páginas de delincuentes o relacionadas con el crimen organizado que cuando tú las visitas ya estás dejando una huella del IP y del tipo de navegador o incluso hay mucha gente que se pone a hacer una investigación sobre un perfil en LinkedIn y no lo configura correctamente y al malo le sale que fulanito ha visitado su perfil y luego entra y ve que realmente es una empresa de inteligencia o similar la fase de anonimización es siempre una fase primordial a la hora de antes de iniciar la investigación pero ya no únicamente por utilizar Junix o diferentes tipos de herramientas que nos van a proporcionar un anonimato bastante potente sino también a la hora de creación de los avatares cuando necesitamos hacer una investigación yo no puedo utilizar un avatar que yo puedo utilizar en un perfil yihadista con un ruso o con un mexicano o con un totalmente tienen que ser perfiles creados ad hoc para ese tipo de investigación o tenerlos en reserva con muy cuidadito con el tiempo y alimentándolos para un momento determinado poder utilizarlos sí que es importante pero está claro que tengamos presente que no se trata de hacer un anonimato de nuestras investigaciones para poder hacer cosas ilegales sino se trata para poder protegernos de los malos que ellos también hacen ingeniería inversa también hacen ingeniería social y te puedes encontrar que tengas una investigación y al final te acaben investigando ellos a ti los malos haciendo esa contrainteligencia los malos haciéndose pasar por lo bueno siendo malos para sacar información de los que ellos sospechan que pueden ser o no infiltrados y todo ese tipo de cosas a ver ya terminamos el turno de preguntas que bueno aprovecho que tiro de ti porque como ya era la última se iba tirando de ti ese chorro de voz ahí disculpa no y esto no y esto yo lo agradezco porque esta es la parte que a mí precisamente de las charlas es la que más me gusta porque yo puedo explicar mi biblia en verso hablar de mi libro nunca mejor dicho pero luego realmente se quedan dudas se quedan por lo tanto no te preocupes que lo que tengamos que estar aquí estamos ya que has mencionado el libro preguntan que como se llama tu nuevo libro lo decía A10N5 Oram 1R32 se llama el niño muestra el niño junto con el paciente que lo tendremos también aquí en la sala 1 open source intelligence de acuerdo no sé si como veas como un juego y lo que intenta es bueno mostrar un poco hace se ve o sea rebota un poco se ve borroso es un libro es un libro que hicimos con Vicente Aguilera mostrando un poco el tema si entráis alguno en mi twitter lo veréis que tengo ahí ahora es mi niño pero bueno luego paso el la historia es 0x world y bueno Romel Rivas decía las técnicas de búsqueda ciegas o no informadas se pueden utilizar en los procesos de OSIN claro son las mejores investigaciones en las cuales te dan un dato estamos acostumbrados a lo que comentamos anteriormente tú tienes una investigación en la cual te dan un perfil pues venga de ese perfil empiezas a tirar de herramientas y distribuyen información pero las verdaderas investigaciones son las que comienzan con que te pasan un dato ciego y te dicen oye te llega un correo y te dicen oye de esto que sabes a partir de ahí de esto que sabes es bueno búscate la vida las técnicas OSIN son imprescindibles en función del tipo de datos utilizaríamos diferentes tipos de técnicas de reconocimiento de imágenes de búsqueda inversa bueno 50.000 un poco la idea que se planteó en el libro fue esa fue de no mostrar por eso decía un poco que estaba un poco en desacuerdo simplemente con los libros que se dedican únicamente a hacer una recopilación de links no la gracia está es como si si yo te doy un pan comerás hoy pero si te enseño a fabricarlo no me necesitarás en el futuro pues es un poco la idea el poder mostrar cómo a partir del mínimo dato de información podemos ir obteniendo pequeñas miguitas de 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 pan que nos va a permitir finalmente bueno generar toda esa información que nos pueda permitir hacer ese informe de inteligencia bueno pues había como otra pregunta pero estaba yo repreguntando exactamente a qué se quería referir porque había llegado una pregunta de Rack detectives y decía en búsquedas de imágenes de usuarios de una red social y se ha quedado ahí entonces yo le preguntaba que 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 bueno en este caso en este caso a la hora de buscar de buscar hacer búsqueda inversa de imágenes hay muchas herramientas incluso hay extensiones que son muy sencillas que las pones en el navegador en botón derecho eliges el que quieres utilizar y ya te dice pero hay que tener mucho cuidado también porque a la hora de realizar ese tipo de 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 búsquedas tenés que tener presente que también se utilizan la bueno hay páginas que te permiten generar caras que no existen ¿de acuerdo? eso también te da un poco la idea ¿no? a la hora de si tú realizas una búsqueda inversa de una de un perfil que tiene diferentes perfiles y no aparece información bueno puedes sospechar ¿no? en ese caso bueno a excepción voy a poner voy a contar una anécdota que me sucedió la primera charla que que di que la di en aquí en una universidad en Barcelona vino la cuando cuando acabé la charla vino la community manager que iba a hacer la la difusión en redes sociales y tal y me dijo que estaba asustada porque no me había encontrado en redes sociales ¿no? entonces yo le dije bueno eso es buena señal porque diría que hasta este momento que que empecé a ser público a tener producción pública había hecho bien mi trabajo ¿no? de no encontrar información sobre sobre mí entonces en este caso la búsqueda inversa sí que son interesantes pero hay que decir también que la gente puede utilizar fotografías que no existen ¿de acuerdo? hay una página ya this person no existe y y lo que te permite es bueno la he pronunciado como fatal pero en este caso es muy es muy útil poder encontrar por búsqueda inversa pero en muchas ocasiones también nos vamos a encontrar que no vamos a llegar a ningún sitio por lo tanto hay que utilizar los diferentes tipos de de herramientas ahora desde luego si te hacen esa búsqueda inversa ahora ya te encuentran de calle ¿no? ahora te encuentran te encuentran mucho más bueno pues yo creo que con esto ya ya te hemos exprimido bastante de todas formas están llegando los agradecimientos a la gente que les ha gustado la charla como habéis explicado según lo cual luego pues también el chat monitorizar y ver la gente que ha estado ahí siguiendo pues quiero darte las gracias Carlos un placer de haber contado contigo quiero darte las gracias en nombre de la organización por habernos acompañado